Una fiesta pa'l que tiene y una fiesta pa'l que no Para aquel que está en el medio sin ninguna distinción A ver, nunca me hizo merda, el dinero es su cuestión Yo no elijo por bolsillo, lo hago con el corazón Quiero una fiesta de gauchos furiosos, de ponchos al viento, fin de afederar Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por amar Porque soy bien argentina, porque creo en la emoción Que nos provoca estar juntos, dándole ánimo al amor El ofando a toda furia, viene llegando el malón Si andas medio fuera, huella, cabeciéndome que ya voy Una fiesta de verano, una fiesta de galpón